El grupo del color de tu corazón, Pintura Roja, en las calientitas de Gilbert Huarag y Janeth Barbosa. El grupo del color de tu corazón, Pintura Roja, en las calientitas de Gilbert Huarag y Janeth Barbosa. El grupo del color de tu corazón, Pintura Roja. El grupo del color de tu corazón, Pintura Roja, en las calientitas de Gilbert Huarag y Janeth Barbosa. Y sigue, el grupo del color de tu corazón, Pintura Roja. Tú sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de pie enamorada. Pero te fuiste, que regresaba, no me dijiste, y si más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte, y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada. Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo, me enamorando de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!